Muy buenas chicos, Rico al habla, hola a todos, como estáis, bienvenidos una vez más al canal, lo primero ante todo Y bienvenidos hoy a la séptima entrega de Final Fantasy VII, chicos Vamos a ponernos, bueno, con un poco de más emoción en esto de las sagas de RPG Final Fantasy VII lanzado por Squaresoft en el año 97, si no me equivoco Es un juego que, bueno, pues me marcó bastante en su día, la verdad Es uno de los juegos, de hecho, que, bueno, más aprecio, sinceramente Porque es, digamos, el primero que jugué y el primero que me pasé Este juego, pues, lo tiene todo, es sin duda el, para mí, el mejor de la primera Playstation, ¿no? Luego está el 8, que también es bastante bueno, pero este es el que más cariño he cogido en todo este tiempo Chicos, me lo he pasado un par de veces ya Y, bueno, pues, he pensado que ya por fin sería buena idea, digamos, empezarlo en el canal No terminarlo, porque evidentemente aún no estaba, digamos, previsto en el canal Pero vamos a empezarlo, chicos, ¿vale? Así que, bueno, pues, es una serie que va a ser un poco larga, chicos, ¿vale? Recuerdo que este juego, bueno, era bastante largo En tema de historia y tal, ¿no? Pero quizás para conseguir el 100%, pues, sí, era bastante, pero bastante largo En sus tres discos, pues, fácilmente nos puede llevar a, bueno, quizás más de 80, 100 horas Completarlo todo, chicos, ¿vale? Vamos a, bueno, la serie va a ser una guía, no va a ser el display Considero que este juego, pues, me lo sé bastante, pero bastante bien Para, bueno, quizás completarlo lo más a fondo posible Sinceramente, pues, quizás lleguemos inclusive al 100%, ¿no? Pero, bueno, es un poco pronto para hablar de eso, ¿vale? Simplemente vamos a empezarlo hoy Hasta lo que nos dure, chicos Así que, bienvenidos Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Vale, es cuando suena la musiquita de la intro La piquísima musiquita de la intro, madre mía Volver otra vez a escuchar estos tiempazos, chicos Es alucinante Es que es un juego que, bueno, por él no pasan los años, ¿no? Sinceramente Ya tiene, si no me equivoco, 18 años de la fecha de su lanzamiento Año 97 Es que Es impresionante Es un juego que contra más veces lo pasas, más veces quieres jugarlo Es súper adictivo esta entrega Bueno Pues vamos a empezar, chicos Saltamos esto del principio Y comencemos Bueno, unos detalles antes Quiero comentar que, no sé si ya lo sabéis Supongo que sí Los que seáis fan de, bueno, esta entrega Pues sabréis que El mes que viene Es decir, en mes de junio Si no me equivoco Sale este mismo juego para Digamos, PS4 No es un remake, ¿vale? No esperéis una remasterización oficial Porque no lo es Simplemente, bueno Es una Una especie de réplica De la versión de PC Una copia, ¿vale? Por así decirlo Para, digamos, PS4 ¿Vale? Yo por mi parte, bueno Prefiero antes La versión original Antes que esta Porque Digamos que tampoco nos ofrece mucho En esta versión, en PS4 Además, la versión de PC No es una de las mejores Que hay, para mí, sin duda Lo único que nos ofrece Son más gráficos Evidentemente Cosa que aquí, pues, esto Es lo que más destaca, ¿no? Los gráficos Lo que no destaca Que digan, perdonad Los gráficos, ¿no? Pero bueno Son más gráficos, ¿no? Son más gráficos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué recuerdos! ¡Joder! Bueno, vamos a pasarlo muy bien, chicos, con esta serie. Vamos a empezar, a ver... ¿Quién tenemos aquí? Bueno Dos tipos Vamos, novatos, sígueme Bueno, a ver Vamos a entrar al menú para comprobar, bueno, todo lo que tenemos Vamos a lo primero, bueno, voy a cambiar Esto por gusto más que nada, porque de hecho siempre lo hacía Nada más empezar el juego Esto es, bueno, una... digamos un gusto propio, ¿no? Para cambiar un poco las preferencias del menú Por ejemplo, vamos a cambiar el cursor en memoria Vale, esto debe de cambiar el flujo de tiempo de batalla Esperar La velocidad de los combates en rápido, para que se pase antes Ataquemos antes, en fin, todo eso Vamos a mensajes de batalla Normal, mensaje de campo Los mensajes de los diálogos para que salgan antes y nos podamos leer más rápido Y ya está Bueno Esto del cursor, chicos, es, bueno, para que los comandos que ejecutemos se guarden, ¿vale? Y los combates Si lanzamos una magia, un ejemplo, ¿vale? Si lanzamos una magia, pues, en el siguiente turno De ese mismo aliado o personaje, pues, se queda memorizado, por así decirlo, ¿vale? Y, bueno, esto de esperar, pues, es fácil En el momento que elijamos una magia, un objeto, un límite, pues, el tiempo no pasa Chicos, ¿vale? Si ponemos en activar, pues, el tiempo pasa para todo Elijamos lo que elijamos, magias, límites, elementos, lo que sea, pues El tiempo pasa, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en esperar Vale ¿Qué más tenemos? La ventana de elementos Aquí no son objetos, son elementos Que realmente, bueno, es lo mismo, ¿no? Son objetos, como veis, pero El nombre cambia Bueno ¿Qué tenemos? Pociones, éteres y Un plomaje fénix Lo que no me gustaba, de hecho, fijaros, de esta entrega Es que algunos objetos Como es el caso de este Pues, no dice exactamente lo que hacen, ¿no? Porque este objeto Bueno, es como una simple cola de fénix, ¿vale? Pero Bueno, no dice que, digamos, reedio de un personaje muerto Solo dice que arrastra una vida, ¿vale? Como veis, no se puede utilizar Pero bueno Aún es este juego Vamos, es que Si tuviera que valorarlo Le daría un 9 sobre 10 Lo que le falla a este juego es la traducción La traducción, digamos, que es el punto fuerte de este Este Final Fantasy Pero bueno Por lo demás, está Excepcional, chicos Una obra maestra de Squaresoft Sinceramente Bueno, un combate en el primero ¿Qué tenemos? ¿Hielo y rayo? Dos magias Vale, que por cierto No provienen de ninguna parte Es decir, no podemos ver El equipamiento de estas materias O de estas magias Por ahora no están todas las secciones abiertas En el menú Y no se pueden Bueno Pues Echar un ojo a ciertas cosas Pero No os preocupéis Porque eso ya Se mirará con más Más calma Chicos Un nivel más Nivel 7 Lo que no son tampoco Es porque empezamos en el nivel 6 En lugar del 1 Pero en fin Esto no tiene mucha importancia Sigamos A ver Hemos cogido una poción Bueno, dos pociones Del tipo este muerto Y este Nada Bueno A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos cuentan? A ver Hey Tú eras uno de los miembros De soldado ¿Verdad? Vale Aquí nos explican Que el tipo este Que es Cloud ¿Vale? Esto ya Bueno, es habitual Este juego Tiene su tiempo Y me imagino que muchos de vosotros Pues sabréis Que el tipo este es Cloud Pero bueno Tampoco iré diciendo Spoiler Chicos ¿Vale? Solamente me limitaré A comentar lo que veamos en la serie A pesar de que ya Pues el juego tiene sus Sus años Pero Supongo que Algunos de vosotros Pues quizás Sois nuevos en esto En este juego Así que Vamos a limitar A comentar Solamente lo que veamos A ver Cloud Muy bien Aquí aparece otro Nuestro objetivo es el reactor Maco del norte Nos reuniremos en el puente Que se haya más al frente Vale Entendido A ver Así que Exsoldado No me fío de ti No están a elegir A este Barret El nombre de Barret Voy a dejarlo original Chicos No me gusta sinceramente Cambiar los nombres No sé por qué Nunca me ha gustado Siempre me ha gustado Dejarlos En forma original Veamos Pulsa el botón de dirección Al mismo tiempo Que el botón cancelar Para escapar Vale Vale Esto es los combates Hay algunas partes En algunos diálogos Que bueno Nos pueden dejar en dudas ¿No? El tema de la historia Bueno Digamos que Tiene Sus puntos buenos Sus puntos débiles ¿No? Gracias a la horrible traducción Que han hecho a este juego Pues es posible que en algunos Algunos puntos Del juego En algunas partes Pues Nos lien bastante Pero en fin Otro combate La música La música es epiquísima De este juego Chicos Lo que más destaca Es precisamente esto Porque los gráficos Como ya veis No son precisamente buenos Pero En fin Era de esperar Tampoco Esta plataforma Pues tenía unos gráficos Aquí Bestiales ¿No? Pero Sinceramente Bueno Yo prefiero un juego De estos ¿No? Antes que Digamos tener una historia Mala Por así decirlo Es decir Vamos que yo Aprecio más un juego Como este Aunque tenga pocos gráficos Chicos Antes de Bueno Pues jugar a uno Que tenga bastante gráficos Pero la historia Pues sea mala Como es el caso De los Bueno Los juegos De la nueva generación Hay algunos que si Son gráficos bestiales Una pasada Pero la historia Dices ¿Qué coño es esto Tío? Bueno A ver Si nos metemos en la pantalla Equipo Tenemos espada mortal Y aro de bronce Y ningún accesorio puesto Bueno Es un poco pronto Para mirarlo En el tema de las ranuras En el tema de las materias Chicos Pues eso queda ¿Vale? Para ver Así que Vamos a centrarnos En En continuar Enemigo avistado Vale Cambiamos de música A ver Cambiamos de música En zona Y a ver Que nos cuentan Ey ¿Es la primera vez Que te enfrentas Con un reactor? Claude No A fin de cuentas Estuve trabajando Para Shinra Ya sabes Venga Que si Vale No me cuentes No me des la chapa Tío Tan pronto Hostia puta Es la sangre vital De este planeta Pero Shinra No deja de chuparle La sangre Con esas extrañas máquinas Venga Vamos Claude Lo que me parece curioso Ahora que se ha unido Barret Al equipo La forma que tienen Los aliados De huirse Al equipo Es meterse dentro Del personaje de Claude Como si fuese aquí Un espíritu ¿No? Eso Bueno Me hizo bastante gracia La primera vez que lo vi Bueno A ver Equipo de Barret Darme a abrir Aro de bronce Y nada más Bueno La pantalla de estado Podemos comprobar aquí Bueno La fuerza Los parámetros Y demás Los comandos Las armas que tiene equipadas Las materias Tiene dos Claude Esto ya lo veremos Y si pulsamos más veces El botón círculo Pues pasamos a pantalla de elemento Aquí tenemos cuatro Cuatro características Ataque Compartir No válido Y absorción Ya lo veremos Porque esto bueno Forma parte de las materias Chicos Y aquí igual Efecto de ataque Y defensa Nada Un ojo rápido Y ya está Luego Lo veremos con más Más detenimiento Chicos Vale A ver Ahora Nos detemos un poco por aquí Para coger el primer cofre Con Un plomaje fénix Si no me equivoco A ver Si Ya tenemos dos Muy bien Bueno A ver Pulsa ese botón de allí Encendido A ver Sale Barret ¿Qué me cuentas? Claude Poco a poco Los reactores Agotarán toda la sangre vital Y entonces será el fin Vale Pero No es problema mío Barret Te repito Esto no me No me incumbe a mí Lo que me preocupa Es terminar este trabajo Antes de los que seguridad Vengan Y los guardianes Bueno A ver Ahora aquí Comenzaban las luchas De verdad Con la Con la música real De los combates No lo hemos tenido Esta es la musiquita Me encantaba también A ver Vale Pues venga Atacamos Tenemos PM Tenemos 54 Con Claude Y coherenciaos con Barret Todas las magias Como es habitual Gastan PM Chicos Si algún que otro comando Si no me equivoco también No me equivoco Yo creo que A ver, más tutoriales, ¿no? A ver, sí, pulsa el botón de seleccionar situado delante de la escalera para agarrarla. Luego pulsa el botón de dirección para subir o bajar. Entendido, gracias. Picho raro. ¿Qué tenemos? Un elemento. ¿Verdad? Una poción, sí. Más combates, venga. Bueno. Os recomiendo que al principio todos los que aparezcan, chicos, combates y demás, los hagáis, ¿vale? Para subir un nivel, que os un gasta de más, evidentemente, aunque... A decir verdad, bueno, este juego no es precisamente uno de los que... Bueno, requiere aquí matarse a horas para entrenar, porque este juego se pasa bastante bien. Simplemente dominando el sistema de materias, pues, inclusive podemos... Bueno, pasarnos el juego en un nivel muy bajo, ¿no? Pero, eso sí, dominar el sistema de materias, la primera vez, es dificilísimo. Porque hay cosas que no se entienden bien. Es un puto lío, sinceramente, las materias, al principio. Porque, de hecho, a mí me costó muchísimo entenderlo, pero bueno. Con práctica, como todo, pues... Se coge fácil, ¿no? Vale, bueno. Esa barrita de Cloud, que está subiendo, que está casi el límite. Bueno, mejor dicho, ese nombre de límite, quiere decir que, bueno, el personaje entra en ese estado. Cuando la barra que está de abajo está al tope, chicos. Vale, en ese estado, bueno, los personajes pueden utilizar acciones más ofensivas. Límites, como por ejemplo, el de Cloud exclusivo Bravura, nivel 1. Bueno. Acciones más potentes, chicos, ¿vale? Como veis, hay más límites, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que son más ofensivos, otros más defensivos, pero... En fin, por ahora, no tenemos más. Con barres, pues igual, gran tiro. Todos los personajes tienen límites, chicos. Y unos aprenden, bueno, bajo ciertas condiciones. Ya lo veremos, porque harás pronto para hablar de esto, ¿vale? Pero, bueno, un simple repaso básico sobre los límites, cómo funcionan, cómo se usan y demás, pues es así, ¿vale? Cuando la barra se llena, pues el personaje entra en un estado más ofensivo y puede ejecutar límites de gran poder. ¿Qué tenemos? ¿Una interrogación? ¿Un punto de guardado? Lo que viene a ser un punto de guardado, ¿no? Sí. Guardar punto. Vale, pues, guardamos, venga. Vamos a echar mano de lo de antes, las tarjetas de memoria, qué recuerdos. Hostia puta. Vamos a guardar en la ranura 1, venga. Muy bien. Anda, no hay espacio. No hay espacio y me pone vacío. Joder. Aquí sí. Vale, tenemos una partida empezada. Bueno. Pues sigamos, por aquí abajo. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos encontramos? ¿Esto qué es? ¿Un guisante azul? ¿Qué es esto, tío? Una materia. La materia a recuperar. Vale. Ahora. Miremos donde miremos. Vamos a ver que este... Esta materia no va a parar en ningún sitio, chicos. Es como... Es como un objeto invisible, ¿no? Un objeto fantasma. No se ve por ninguna parte. Pero, dado que no tenemos la acción disponible, que es materia en el menú, pues... Por esta razón no se puede ver, pero bueno. A ver, cuando volvemos por los aires a este lugar no va a quedar más que un montón de chatarra. Así que, Claude, tú fija la bomba. Y no deberías hacerlo tú. Calla, idiota. Impulsa el botón. A ver. ¿Qué pasa? Un ovni. ¿Qué sucede, Claude? ¿Qué? Vamos. Date prisa. Vale, ha costado. Bueno. Hostia, ahora sí nos han visto. Mala suerte. Aquí vienen. Un combate. Bueno. Un combate un poco más a nivel, pero bueno. Y ahora la pregunta es cómo coño ha entrado esto aquí en... En mitad de la nada, ¿no? Bueno, pues este tipo es... Escorpión Guardián. Vale. Por venga. A ver. Estrategias con Claude. Rayo todo el rato para que le quite más. Y con Barret. Atacamos. Un jefe simple. Tampoco hay mucho que decir. Eso sí, como siempre. Lo más importante, vigilar la vida. Y utilizar pociones de vez en cuando. Y límites, sobre todo. Cuando entréis en límites. Utilizarlo, chicos. Todo el rato. A ver. Vale. ¿Cuánta vida tiene este tipo? Creo que tenía mil. Cerca de mil. 800, me parece. Vale. A ver. Momento crítico. Cuando se ponga la defensiva. Cuando alce la cola. Pues no hay que atacar. Porque si no hace un golpe. Vamos. Un contragolpe. Mejor dicho. Con Kershlasher. Y nos quita ahí bastante vida, ¿no? Así que. Momento para curarnos. Venga. Vale, ahora. Venga. Ahora que ha bajado a la guardia. A por él. Debe estar muerto ya. Más o menos. Con ataque físico. Close. Le quitamos la mitad de la vida. Nada. Compensa más magias. Como veis. Cuando te gasto EPM. Pues tampoco pasa nada, ¿no? A ver. Barret va a entrar por segunda vez el límite antes que Close. Muerto. Vale. Bueno. Nada que decir, chicos. Facilito, pues. Bueno. ¿Qué nos deja? Experiencia 100. Y AP. 10. Esto de AP, bueno. Van asignado a las materias. Chicos. AP en español es, si no me equivoco, punto estabilidad. Y las siglas en inglés es Ability Point. Si no me equivoco, ¿vale? Y no se deja algo. Armas alto. Para Barret. Ahora llega el momento de equiparlo. Lo que siempre se me ha olvidado a mí, fijaros. Equipar este arma, dado que ahora, bueno, tenemos que escapar con límite de tiempo. Siempre, bueno, se me iba a la olla y no equipaba este arma para Barret. Pero bueno, ya que estamos, equipamos, vale. 14 y 17. Muy bien. Y nada más. Sigamos. Vale, ataque por detrás. Hostia puta, tío. Nos escapamos. Venga, los ataques por detrás, digamos que, bueno, no son nada buenos, ¿vale? Porque, salvo para algunos personajes, bueno, pues casi todos, el daño se reduce a la mitad. Por ejemplo, el daño de Klaw, al atacar, bueno, no ha atacado, pero si hubiésemos atacado, pues le quita la mitad de la vida, chicos, ¿vale? Cosa que con Barret, por ejemplo, no. Con Barret, la única ventaja que disponemos con él por ahora es que, bueno, tanto como se está en la retaguardia, es decir, bueno, esto lo explicaré porque no es fácil de entender a la primera, pero, bueno. Los ataques por la espalda, a Barret no lo afectan. Digamos que las almas de largo alcance, como en su caso, pues, siempre quitan la misma vía, este... Vamos, estemos en un combate por detrás, o no, ¿vale? Con Klaw, pues sí. Pero, en fin, sigamos. A ver, ¿qué te ha pasado? Estás ahí... En apuros, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Venga, vamos. ¿Qué coño estabas haciendo para que tu pierna quedase ahí atrapada? Joder. Venga, vamos, que nos pilla. Y nos morimos aquí en medio. Los dos en límite. Vaya, interesante. Lo que sí me gusta de los límites, ahora que lo veo, chicos, es que, bueno, aquí... Digamos, cuando subimos al límite a un personaje y el combate se termina, pues, el límite continúa para el siguiente combate, ¿no? Cosa que en otras entregas, los ataques más devastadores, como los turbos, por ejemplo, o los especiales, pues, digamos, no se mantenían, ¿no? En el siguiente combate, pues, la barra se volvía a cero en ese caso. Pero aquí, como veis, no, es un punto bastante bueno esto, porque el límite se puede guardar todo el tiempo que se quiera hasta que se utilice en cualquier combate. Vale, venga, ya está. Vamos. Fiu, ¿por qué poco? Vale, ¿volver dónde? Se ha reventado el reactor, tío, ¿verdad qué? ¿Cómo cojones salimos de aquí? Tendréis un plan, imagino, porque si no... A ver, aquí nos cuentan. Vale, cita la estación del sector 8. Separados y montados en el tren. Vale, siguiente destino el tren. Bien, lo mejor dicho, el sector 8. La estación del sector 8, vale. Ajá, vale, ya está planeado. O sea, ¿tienes un escondite? Bueno, pues... Aquí no hay mucho que mirar. Ni más que mierda. Destrozo, chatarra, fuego y ya está. Aquí no se puede encontrar nada. Nada útil. Más que chatarra, bueno. A ver, como os he dicho antes, chicos, ahora que no tenemos límite de tiempo, podemos aquí... Hablar un poco más despacio acerca de, bueno, digamos, las órdenes de los personajes, ¿vale? Este comando, el menú orden, pues quiere decir que podemos cambiar el personaje entre vanguardia y retaguardia, ¿vale? Quiere decir que esto es importante, ¿vale? Porque algunos personajes, bueno, conviene dejarlos atrás. Es decir, aquí, la imagen, como veis, va atrás. Y esto de los combates, pues, hace un efecto. Básicamente, cuando el personaje está atrás, pues... Tanto los ataques físicos que ejecutamos, como los que nos ejecutan a nosotros, pues, se ven afectados a la mitad, ¿vale? Es decir, nosotros, bueno, el daño, pues, se ve reducido a la mitad. Y el daño que nos causan, también, ¿vale? Pero, si lo ponemos así, como estaba antes, pues, en este caso, los ataques normales causan el daño normal. Y los ataques sin amigos, también, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con las magias? Las magias, bueno, da igual dónde está el personaje. Es decir, en este caso, si está atrás, pues, las magias seguirían estando en su total daño, por así decirlo, ¿vale? El daño habitual. No se ven afectadas por el... Si está atrás o está delante, chicos. ¿Vale? Así que... Mi consejo es que, por ahora, Claude os quede delante. Ya que Claude, bueno, es más ofensivo que... Defensivo, en este caso. Pero con otros personajes... Por ejemplo, con Barret... Pues, se conviene dejarlo atrás. A ver. Vale, que te pretende porque aquí he hecho yo, si no he hecho nada. Acabo de llegar. A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame, tipa rara. Flores. ¿Me vas a cobrar? ¿Será rata? Vale, venga, pues un guild. Te cobramos, muy bien. Vale. Si no me equivoco, esto de las opciones que nos ha dado esta tipa, chicos, la florista... Bueno, solamente cambian un poco el diálogo entre estos dos tipos más adelante, ¿vale? Elijáis la que elijáis, pues... Ese diálogo lo vais a tener, pero... Con diferentes resultados, pues, si elegís que... Recomprarle una flor... O no. No os preocupéis porque esto, bueno, tampoco tiene... Es relevante, por así decirlo, ¿vale? No es relevante, así que... Sigamos. A ver, me pregunto qué es eso que está en la pared. Vamos a ver. No te dejes marear por los Sinra. La energía de Mako no dura para siempre. Mako es la fuente de vida del planeta. El final está a la vista. Avalancha. Protectores del planeta. Muy bien. Bueno. A ver. Nos persiguen. ¿Vosotros? Venga, luchamos. Son opcionales. Si dais más tarde, pues, no lucháis. Aquí, si no me equivoco, había que hacer tres luchas, mínimo. Para, bueno, seguir, digamos, pero... Si no se quieren hacer, pues, dais a más tarde, todo el rato y ya está. A ver. Vamos a hacer el límite. Venga, contra este. Vale. Un nivel más. Nivel 8. Muy bien. Nos persiguen. ¿Qué os he hecho yo? Vamos a ver. ¿De que fuera terrorista? Poder. ¿Qué os he hecho yo? Es el, pero vamos a ver ¿Por qué me atacáis, soldaditos? ¿Qué he hecho yo? Hostia puta Bueno Combatimos tres veces chicos y ya está Simplemente para ganar un poco de experiencia Ataque lateral, hostia, esto ya mal Por detrás nos quitan el doble daño Bueno Nos quitan mucho pero, en fin Vale, se acabó el juego Soldaditos No tengo más tiempo para vosotros Mira, que estás O ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Imaginaciones mías He escuchado un ruido, no sé Vamos a ver No, ahora sí lo he escuchado perfectamente ¿Me están llamando? Anda, es closed Vaya, parece que llego un poco tarde Tienes toda la razón Llegas tarde Este closed siempre igual No es la primera vez que... Bueno, vamos a verle así Actuar de esta forma, vale Es un poco loco La verdad Pero bueno Venga, sí, ya Estabais preocupados por mí, ¿verdad? ¿Qué? Mi dinero Venga, cierra la puerta Que entra frío Oh, closed Tienes la cara completamente negra ¿Y cómo quieres que la tenga? Vamos a ver Estoy estando encima del tren ¿Será asquerosa? O asqueroso Lo que coño seas Vamos Está llamando a guarro Por toda la cara Close Bueno, a ver Sigamos, chicos Fuera Fuera bromas Fuera coñas Sigamos A ver, por aquí abajo Vale Ah, el último tren Procedente de la estación De sector 8 La última parada Es el sector 7 Cementerio de trenes Hora de llegada Estimada son las 12 y 23 12 y 23 Hora Midgard Hala Barre para los suyos Toma asiento ahí De una manera increíble Joder A ver Aquí, ahora Si no me equivoco Nos cuentan el siguiente plan Que van a tener Chicos Tenemos que ir al sector 8 Pero Bueno Tenemos que hacer antes Una serie de cosas Ahora Nos dice lo que tenemos que hacer A ver Eh, Cloud ¿Quieren mirar esto conmigo? Es un mapa de la red ferroviaria De Midgard Vale Bombas y monitores A ver Muy bien Este punto de comenzar Así que Atento A ver Que nos cuentan Este es un modelo completo De la ciudad de Midgard Tiene una escala De 1 a 10.000 La placa superior Está aproximadamente A 50 metros De la superficie Una estructura principal De soporte Mantiene la placa en el centro Y hay otras estructuras De soporte Para cada sección El reactor número 1 El reactor número 1 importante Donde hemos estado antes Donde se ha explotado Ese reactor Ese número 1 Perfecto Entonces queda el 2 El 3 Y así Sucesivamente Hasta el 8 Aquí viene Aquí viene ese barro de sesamo Bueno Vaya Que apañados Que bien trabajáis A ver Este es el camino Que sigue al tren El camino se plantea Alrededor de la estructura Del soporte principal Deberíamos estar acercándonos Al área del centro Ahora en cada puesto de control Hay establecido un dispositivo De sensor de ID Puede comprobar la identidad De cada uno de los pasajeros En ese tren Conectándolo al banco central En las oficinas centrales De Simra Pues si La verdad es que si Yendo con Barret La verdad Bueno Podría pensar que El grupo es un terrorista Con las pintas de Barret Que me lleva Nada ¿De qué hora qué? La alarma ¿Qué pasa? Nos encontramos en el área De seguridad de comprobación Más tipos raros que Barret No creo que haya Pero En fin A ver Una ciudad flotante Un paisaje bastante perturbador ¿Qué? Vaya Nunca pensé que hubiera Algo así de alguien Como tú, ¿sabes? Parece que eres Una caja de sorpresas Bueno Soy así No, tu no Puede No 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 Vale, bueno La larga espera toca su fin, chicos Estamos ya En la siguiente parada, sector 8 Bueno, al principio como veis No es que No estoy a entender que es un juego bueno, muy entretenido Pero no os preocupéis que la cosa va a mejorar Bastante, no solamente en la historia Sino, bueno, en el tema de La acción del juego, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con lo que viene más adelante Chicos Porque esto, bueno, nos puede dar a entender que es un poco aburrido Sinceramente El principio, pero bueno Luego ya La trama va mejorando Y bueno, ya estamos aquí Muy bien Vosotros, venís ahora mismo A ver, Barret, ¿qué pasa? Eres el líder del grupo Venga ¿Qué nos cuentas? Esta misión ha sido un éxito Pero ahora Nostrumans Eres Laureles Lo peor ha estado por venir La siguiente explosión va a ser mucho más fuerte Bueno Nos apañamos Como podamos Al escondite Muy bien Bueno Es por la izquierda en teoría, ¿vale? Pero si vamos por la derecha Solamente se puede hacer una única Cosa Que es luchar, ¿vale? Tenemos aquí este pequeño pasadizo Antes hablo Antes combatimos Joder Para Bueno Simplemente luchar, ¿no? Subir nivel y demás ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aguien! 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 Vale Bueno ¿Qué nivel tenemos? Nivel 8, vale, si estáis... Bueno, recomiendo que os subáis al menos dos niveles, chicos Nivel 10, nivel 11, como mucho Pues, tampoco Intentéis avanzar mucho en el En el desarrollo del personaje, chicos Porque luego eso, bueno, se va a volver una Una contra, ¿no? El juego se hace bastante Pero bastante fácil Con un nivel muy elevado de lo Habitual, lo normal aquí, bueno, sí Es estar nivel 10, nivel 9 Nivel 11, como mucho, ¿vale? Así que no pentéis Mucho más al personaje, porque no merece la pena Sinceramente, ¿vale? Así que, bueno Pues, hasta aquí el episodio, chicos Hasta aquí el inicio Del... del primer capítulo Bueno Espero que os haya gustado, como siempre Chicos, comentadlo, ¿vale? A ver qué os parece este juego Si merece la pena que lo continuemos Que evidentemente sí, ¿vale? Pero... En fin Gracias a los que me seguís, como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!